Un doloroso vuelco al corazón de todos los leoneses ha significado el anuncio de la terrible noticia de la venta del equipo León al Club de Fútbol América, propiedad del magnate mexicano Emilio Azcárraga. El propio dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales, en un comunicado en el que ha dado a conocer que el futuro del Club León es desaparecer y ser absorbido por el Club América, que pondrá una nueva franquicia en la ciudad de León para sustituir al equipo que jugaba en la ciudad desde hacía 76 años. El dueño de León, Jesús Martínez, aprovechó que subió de precio el equipo al ganar la octava copa hace unos días y lo vendió al Club América. Las calles de la ciudad de León han sido tomadas por miles de aficionados enardecidos que denuncian haber sido utilizados por Jesús Martínez para sus fines lucrativos y han comenzado a causar destrozos, saquean tiendas e incendian autos, sin darse cuenta que esto es tan solo una bromita del día de los inocentes y se han dejado engañar. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.